No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por cielo Beba y agua pa' la seca Como uno en patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Como uno en patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Desagatado Es patilla Barrio 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 S la mamá y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Venga mandalo hasta que sea cada batería Sigo Rulito que es la mía Salió el sol U-Oh-Oh-Oh P petites ajo y el alcohol Y enfermedó U-Oh-Oh-Oh Todo se salió de control Y síguelo Pero no le pero Peppa y agua pa' la seca Tu el mundo en patilla En la discoteca Peppa y agua pa' la seca Tu el mundo en patilla En la discoteca Empatillao No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo Cielo Bepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Bepa y agua pa' la seca Dímelo Chino, The Mons Winning, Víctor Cárdenas, White Star, Shadow Towers, La 1.67. ¿Por qué me miran esos ojos que algo están buscando y haciendo algo en mí? Suave que me estás matando, amor. Suave que me vuelves loco, amor. ¿Por qué te quiero tanto, niña? Dime lo que has hecho pa' quererte así. Y nunca quiero que te vayas. Yo solo quiero que me quieras. Tú, solo tú, que llegas a mi vida y me das la luz. Puede que yo no sea nada, pero tú eres todo para mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón. Es un deseo que me está llamando y no lo puedo controlar porque es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina, es tu mirada que me está matando, amor. Y aunque no quieras siempre me domina. Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina, es tu mirada que me está matando, amor. Y aunque no quieras siempre me domina. El deseo que me lleva con su mirada. El doy amor de esta manera, no sé cómo tú quieres que te quiera. Pero esta noche te lo doy todo, sin importar mi morena. Aunque tú no me prefieras en mi corazón, tú sigues siendo mi curandera. Y yo te juro que no entiendo nada, cuando yo siento tu mirada. Pero mi niña, ¿qué tienes? Que siento que tu amor no me conviene. Será que me tiene embrujado, y no le puedo dar de lado. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi corazón. Es tu deseo que me está llamando, y no lo puedo controlar, porque es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina, es tu mirada que me está matando, amor. Y aunque no quieras siempre me domina. Es tu mirada que me vuelve loco, es tu mirada que me contamina, es tu mirada que me está matando, amor. Y aunque no quieras siempre me domina. Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Es una sensación extraña y ese daño y al mismo tiempo me fascina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Tu mirada es como el sol que alumbra, que crema, con sutileza me enciende la espera Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Cuando tú me miras, miras, entera todo el barrio y la vecina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Ay mira yo quiero llevar a la corte esa mirada tuya que es asesina Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Siempre me domina tu mirada, siempre me domina tu mirada Es tu mirada que me está matando amor y aunque no quiera siempre me domina Siento que me voy perdiendo dentro de tus ojos Siento un hechizo que enamora mi sentido Siento que tu cuerpo me vuelve, me llama Siento que he perdido de razón Siento que salió volando mi conciencia grande Siento que salió volando mi conciencia grande Quiero ser el brillo en tus ojos, quiero ser la paz que te inmunda Hoy voy a colmarte de un toro, hoy te voy a amar con locura Y si tú lo quieres así, yo te puedo dar lo que quieras Solo por hacerte feliz, hoy voy a quererte mi nena Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo Seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vino Y si tú quieres yo soy, el que te da su bandera El que te cura el dolor, el que te da lo que quieras Oh, 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 el que te sueña y te espera Oh, 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 el que te da lo que quieras Es que solo se puede ser feliz cuando se entrega el alma Y cuando tú me besas solo así me devuelves la calma Puedes contar conmigo corazón para la vida entera Y celebremos juntos esta unión bajo la luna llena Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo Seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vino Y si tú quieres yo soy, el que te da su bandera El que te cura el dolor, el que te da lo que quieras Oh, 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 oh Y si tú me quieres, sin pensarlo me quedo a tu lado Que es lo que hiciste mujer, que estoy tan enamorado Dime que es lo que hiciste mujer Y si tú me quieres, sin pensarlo me quedo a tu lado Dime que es lo que hiciste mujer, que estoy tan enamorado Dime que es lo que hiciste mujer 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 ¡Gracias! ¡Gracias!